Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Boris Castro Coronado, soy ingeniero sotecnista de profesión, soy el supervisor de ventas de la distribuida Nutrimiento Señor de los Milagros, una distribuidora que cuenta con más de 37 años en el mercado atendiendo año a año a muchos clientes tratando de llevar los mejores productos del mercado. Nosotros diseñamos esta propuesta de llevar las promociones a los clientes finales porque entendimos que no podíamos tener gente aglomerada como de repente lo hacíamos antes en nuestras actividades, tratando de mantener el distanciamiento social y lo hicimos queriendo demostrar a los clientes que a pesar de las circunstancias Purina y su distribuidor estaban al lado de ellos, siguiendo uno de nuestros mejores paradigmas, los cuales nutriendo animales, enriqueciendo vidas. Tenemos varios proyectos o prospectos por realizar, lo cual es por ejemplo incorporar genética para que nuestro promotor, la venta de genética para que nuestro promotor pueda desarrollarlo de la mejor manera en algunas granjas que no cuentan con este servicio, brindar también un mayor asesoramiento técnico, venta de fármacos y equipos, por establecer nuestro mercado con la junta de co distribuidores para que ellos nos ayuden a sembrar mejor el producto en otros sitios y un presupuesto de marketing que estamos implementando hoy por hoy, con lo cual queremos uniformizar que nuestros clientes gocen de gigantografías, por lo cual hemos destinado una cantidad mensual de mil soles, por lo menos, para comenzar a tener gigantografías y presencia en el mercado para que así tengamos más presencia con, no sólo con nuestros productos, paletas, afiches, sino también con gigantografías que den a hablar mucho del producto y de la empresa en el mercado. Hemos logrado fidelizar a nuestros clientes y a los clientes de nuestros clientes porque hemos incrementado nuestros volúmenes de ventas, ellos están más contentos con nuestro trabajo, hemos catapultado nuestra página de Facebook, a través de ella ya podemos realizar deliveries, podemos capturar más clientes para la empresa, este medio nos ha ayudado bastante en esta coyuntura a tener un mejor resultado y un mejor eje entre vendedor-cliente y la distribuidora. Claro que recomendaría este tipo de actividades porque en este mundo de las ventas tenemos que vivir en armonía con nuestros clientes y los clientes finales. Creo que podríamos decir que hemos logrado lo que nos hemos propuesto en esta temporada donde ha habido pánico, zozobra y hemos demostrado a los clientes, a los puntos de ventas, que hay un grupo humano que está pensando mucho en su éxito y hemos logrado hacer esto subiendo nuestras ventas y logrando consolidar con el cliente que el trabajo de la distribuidora del milagro sea muy beneficioso tanto para ellos como para nosotros.